Buenas, 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 buenas tardes, amigos, amigas, televidentes, muchísimas gracias por estar con nosotros, actívense, actívense, poderes de los gemelos fantásticos, actívense, en forma de tu opinas CDN, eh, eh, dice la veterana, la que formó la Liga de la Justicia, la que formó parte de la Liga de la Justicia, Ana Rosina Troncoso, de quiénes son los gemelos fantásticos, eh, no, los gemelos, los dos monitos, no, tú no sabías de la Liga de la Justicia, los dos monitos que se, oye Ana Rosina, cuando pasaba eso, ya ella tenía hijos, que bien, que bien, ella era bebé, igual, eso está en el programa, en el libreto que usted entrara, A ver cómo va el programa, muy bien, muy bien, señor Estrella, muy bien, va muy bien el programa, señor, señor Estrella, va muy bien, bien, vamos con el presidente de la República, quien, señores, remenió la mata en el tren gubernamental, señores, introduciendo remociones de funcionarios, no, no cambios, porque no ha habido cambios, salvo, verdad, eh, no cambios, no, eh, bueno, removió al director de impuestos internos, a Guarocuya, bueno, ahí está el decreto, miren el decretico ahí, este se llama, ¿cómo se llama este señor? El nuevo, por impuestos internos, ahí lo tengo, varios cambios, a César Mella, mirenlo ahí, el psiquiatra César Mella, ayer lo había dicho yo, antes de que se hiciera oficial, no sé si alguno de ustedes lo vieron, ¿verdad? Que César Mella, psiquiatra reputado, macorizano, como yo, frísame ese, ese decreto, ahí, gáme, por favor, frísamelo, si es tan amable, y Mario, acércame la, el monitor, para leer con nuestros, nuestros amigos, ¿verdad? Porque no tengo aquí, no tengo aquí los datos, para verlo, el decreto, me voy a parar, para entonces leer los cambios, el decreto, en qué consisten los, más que cambios, remociones, ¿verdad? El doctor César Mella, queda designado, director del IDSS, Nelson Rodríguez, en el Servicio Nacional de Salud, quitaron al varado, qué pena, ¿no? Sabino Báez, queda designado asesor del Poder Ejecutivo, asesor de qué, qué va a asesorar, también que, como si lo hizo bien, en el IDSS, ¿cómo va? Dejó devastado, no en términos de corrupción, no, sino de funcionamiento, en términos de funcionalidad, dejó devastado el IDSS, entonces va ahora a asesorar, ¿asesorar qué? No entiendo las contradicciones de este país, Radamés, Radamés del Carmen Martínez, administrador de Dessur, quitaron al pobre, ¿cómo se llama? El hermano de Temo Montaz, a Rubén Montaz, me lo quitaron de Edesur, y mira que lo vi ahora día, en San Cristóbal, que estuve por allá, y así sucesivamente, Rubén Montaz queda designado asesor del Poder Ejecutivo en materia energética. Bueno, no veo muy bien, está fuera de foco ese decreto, no veo más. Vamos a seguir comentándole, en la medida que avanzamos, ¿verdad? Y nuestros amigos televidentes que están en sintonía, ¿qué opinión le merece a usted los cambios? Los cambios, y más que cambios, porque hay gente que dice que esto no es cambio, esto más bien es remoción, se parece a la jugada esa del ajedrez, ¿verdad? Ahora, movimientos, simple movimientos, caras nuevas, caras nuevas queremos, presidente, ¿son suficientes estos cambios, estas remociones, o el gobierno debe hacer profundos cambios en el tren gubernamental, amigo televidente? Esa es la trivia de hoy. Vamos a contestar por el 809, que el público participe, sus quejas, sus opiniones, también tienen cabida aquí en Tu Opina CDN. Usted puede sintonizar también este programa, dígaselo a los, en los grupos sociales, en los grupos, en las redes sociales, que puede utilizar www.cdn.com.do, slash o barra, como quiera, en vivo, y de inmediato nos sintoniza. Ahora, mucha gente contenta con estos cambios, pero dicen que son superficiales, que no son suficientes, hay otros funcionarios que los tildan hasta de infuncionales, funcionarios infuncionales, que no están haciendo nada en el aparato gubernamental, que no han, son, bueno, tienen más de, algunos tienen 16 años, han echado los dientes ahí, han echado hasta vello en las axilas, porque empezaron bebecitos, con 4 añitos, después 8, después 12, y 16, pero esto yo no entiendo. Vamos a ver qué dicen nuestros amigos televidentes. Saludos por aquí a quien tenemos en esta... Se cayó, se cayó, se cayó. Por aquí a quien tenemos, saludos, buenas. Sí, buenas tardes, Félix. ¿Quién nos habla? Félix Matos. O, Félix, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo está todo? ¿Cómo califica estos cambios? Bueno, ligeros cambios, ¿verdad? Y remociones en el tren gubernamental. Saludos, a ver. Como algo de rutina, exceptuando el caso de Maríñez, que lo incluyen en el tren, como compensación al trabajo que hizo el PRD en contra de la democracia, perdón, en favor de la candidatura del presidente. Sí, ¿qué le dieron a Maríñez? Lo demás son cambios de rutina, no son cambios significativos. No son cambios, pero mira... Son remociones de posición a otra. Félix, me gustaría que me permitieras brevemente referirme a una situación que no es del tema y voy a hacer lo más lacónico posible con relación al municipio de Sánchez. ¿Y por qué tú no me llamas a las 11 mejor de la noche, esta noche, porque la audiencia es mayor y tengo más tiempo, porque ahora es muy cosito, muy breve? Perfecto, te lo voy a agradecer. ¿Cómo no? Porque es que es con relación al proceso. Sí, sí, no, no, tú me llamas a las 11, no dejes de llamar, que ese programa es tuyo. Ok. Bien, seguimos con el tema, los funcionarios, ahí está, míralo aquí. Ay, qué lindo, ¿quién fue que me lo puso más grande? ¿Quién fue? El director, Pedro, apoya este programa, nuestro director de cámara, él y esta muchacha, ¿cómo se llama, Pedro? Te la quiero mucho a ella, la tituladora, a Bialibis. Mira ahí, el doctor Alvarado Mendoza queda designado viceministro de salud, recuerden que queda en sustitución de él, está designado Nelson Rodríguez, ¿verdad? Se había rumorado esta destitución de Alvarado como director del Servicio Nacional de Salud. El ingeniero Radamés del Carmen Mariñez, administrador de Ede Sur, ya les repito, ¿verdad? William David Esteves Cruz, designado embajador alterno de Naciones Unidas en sustitución de Gregorio Morrobel. Maguín Díaz, el nuevo director de impuestos internos. Ay, Guarocuya Félix me lo enviaron entonces como gerente general del Banco de Desarrollo de las Exportaciones Bandex. Ahí estaba María del Pilar Nanita. Seguimos arriba, el artículo 1 de este decreto, César Mella, reputado psiquiatra, ¿eh? Designado director general del IDSS en sustitución del doctor Sabino Baez. Ahí están. Saludos, amigos, amigas televidentes. ¿Quién nos habla? Eh, buenas, pueblo dominicano, buenas, Félix Vitorino. ¿Quién nos habla? Juan González de Pedernales. Adelante, Juan, ¿qué te parece? Yo creo, Vitorino, por acá, oye, escuchamos siempre tu programa todos los días, a las 11 y a las 3. Así que, Juan González. Muchísimas gracias. Soy un fiel oyente. Muchas gracias. El editorino, yo creo que esos son cambios de rutina. El presidente Danilo Medina Sánchez tiene que hacer los cambios que verdaderamente el país necesita. Esa gente que tiene 16 años en el poder, tuvieron todos los años de Lionel. Sí. Y tuvieron los cuatro de él mismo. Entonces, yo creo que esos cambios deben de venir y poner a otra gente que funcione. Hay muchos que funcionan regular, pero hay otros que no funcionan. Así es. Hay gente que funcione bien. Muchas gracias. Para el bien del país. Cómo no. Muchas gracias, muchas gracias. Esa es la idea, que ojalá y todo funcione para el bien del país. Vámonos con otra opinión. Saludos, ¿quién nos habla? Buenas. Sí, buenas tardes, Vitorino. El señor no va a hablar de verdad. ¿Qué opinión? El señor no va, de aquí de Herrera. Ajá, adelante, no va. Oiga, me parece, o mi sugerencia es al gobierno, que hacer pequeños movimientos así de funcionarios no es tanto. Que espere ya concluir este, comenzar su nuevo mandato y decapitar toda esa escoria de funcionarios viejos que hay ahí, que lo cancha el BUE, para ser apoyadores y seguidores de la corrupción y del gobierno de Leonel Fernández, que lo ha hecho. Muchísimas gracias, mi caballero. Solo que le enmiendo la plana porque el gobierno advierte que no habrá más cambios por ahora. Por eso la pregunta nuestra, a nuestro amigo, si es correcta esta decisión del gobierno de dejar eso así y no profundizar los cambios en el gabinete, en el tren gubernamental. No me le cambie, no me le cambie porque las llamadas seguirán fluyendo y yo seguiré leyendo sus comentarios en Twitter cuando regresemos de estos mensajes.